You never saw Oye, yo estoy grabando Uy Nathan Laene Pum 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 Nico Clínico Pum 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 Tú sabes como yo lo hago lento, muy violento, pa' que tú veas como yo le meto Primo caliente que te para del asiento y de tu cuerpo yo quiero ver los movimientos Pegao chule como a ti te encanta y tu falda, mami hasta los muertos lo levanta Cara de ángel y cuerpo de diabla, el que te vete compra y te devuelve en la mañana Andros no mio que se aguanto y quiero dormir contento Andros no mio que se aguanto y quiero dormir contento Andros no mio que se aguanto y quiero dormir contento Andros no mio que se aguanto y quiero dormir contento Señorita suertecita contigo quiero una cita Ve subiendo la faldita No